Hola, yo soy Valentina Valkiria Saratín, soy ingeniera en construcciones e ingeniera civil. Me recibí hace más de 30 años en la UTN de La Plata, la Facultad Regional de La Plata, y trabajo en AISA, en el área de cañerías primarias, dependientes de la dirección de obras civiles y electromecánicas. Trabajo en inspección de obras. Realizo este video por la convocatoria que hizo el sindicato y la Secretaría de Género del sindicato, y les agradezco por darme esta oportunidad de transmitirles estas palabras. A lo largo de mi carrera profesional, trabajé en distintos entes y empresas. Trabajé en entes como universidades, colegios, institutos de formación docente, en todos ellos como docente y también como becaria de investigación en la universidad. También trabajé en obras sanitarias de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, un año como becaria en donde desarrollaba proyectos para agua potable. A partir de allí comencé a trabajar en empresas privadas constructoras. En la primera de ellas, con un trabajo de terminación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Emarlo. Y a partir del año 1999 y hasta el 2015, trabajé en la empresa Supercemento y Nordelta, en la construcción de la ciudad-pueblo Nordelta. En el momento que yo estaba comenzando mi transición, que estaba comenzando esta vida que había postergado por tantos años, que justamente había postergado porque sabía que era difícil conseguir trabajo de ingeniera. Y es tres veces difícil conseguirlo de ingeniera mujer. Al principio, como que desistí de buscar, pero en un punto cambié de opinión y empecé a buscar. Y sufrí un rechazo de una empresa mediana, cuya CEO era una mujer. Y ese rechazo genera, digamos, desánimo, desaliento. Así que hubo que esperar nuevos vientos, dobles nuevos vientos, ¿no? Económicos y de paridad. Y bueno, después de que falleció mi mamá, allá por principios del 2020, el momento más doloroso de mi vida, a mitad de ese año, a mitad del año pasado, cambió el viento. Y se abrió una posibilidad de retornar al trabajo, de entrar en AISA. Esa posibilidad se concretó en octubre. En octubre empecé a trabajar en AISA. Me presentaron mucha gente, conocí mucha gente, muy amable, muy cordial, muy respetuosa, muy amplia. Conocí a la presidenta de AISA, a la licenciada Malena Galmarini, que fue muy amable, muy cordial, muy compañera, y que me brindó todo su apoyo. Posteriormente me presentaron en el área a la cual yo iba a trabajar, que es el área de cañerías primarias, que depende de la dirección de obras civiles y electromecánicas. Allí, en el área donde trabajo, se respira amabilidad, respeto, cordialidad, y mucha apertura mental, y mucho respeto a la diversidad. Algo que no es normal, o común, si se quiere, menos en un ámbito de la construcción, donde la disparidad de género y la discriminación por orientación sexual o por identidad de género es moneda como común. En esta etapa de mi vida, donde profesional también, donde estamos cerrando casi la vida profesional, la verdad que es muy gratificante poder hacerlo en AISA, hacerlo trabajando en AISA. En diciembre cumplí 30 años de ingeniera y estoy muy contenta de haberlo hecho acá en AISA. Trabajar y trabajar en AISA. En enero pude hacer mi nuevo DNI con mis nombres, los que yo elegí. Y hoy, 31 de marzo, escrituré un lote que es de mi propiedad con mi nombre. Cosa que no hubiera podido ser si lo hacía un año atrás como me lo solicitaban, la parte vendedora. Y la verdad que es muy lindo que haya sido hoy, porque hoy es el día de la visibilidad trans. Gracias, AISA. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.